hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre los gallitos que me están saliendo vamos no vamos a encender la luz porque no ve la que está cayendo aquí ya hemos hecho lo veo no estos paritos a la voladera todo lo que ves aquí de robo a la voladera 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 y aquí tenemos todos los amarillos la blanca y todos los robos a la blanca y rojo intención eval reproductor yo ya he decidido que tanto rojo como rojo las blancas me valen como por uno como para otros el truco está la pigmentación que diga lo que usted diga ya lo veremos ya ya lo veremos pero bueno como siempre aquí está esta parita que están sigue aquí ahí con él con el hueso de sepia creo que están picoteando ahí lo ve por ahí ya está aquí entretenido tiene ya todo el ex sol es decir todo absolutamente todo aquí están todo el aviario intero tiene ex sol todos repetiré la dosis no sé cuándo lo hice en una semana repito vale es un vídeo importante porque se trata de pigmentación vamos a ver exacto por medio pero mira todo esto de aquí suave tiene miren lo veo no para mí de una madre criando cuatro rojas blancas que es impresionante por cierto esto controló a la blanca amarillo a la blanca amarillo acaban de nace robo a la mira mira este esto es un orgullo es acordar de ojalá que no le pase nada mira mira este que es un tanque es un tanque tapada y yo en plumas pero es un tanque mira es un tanque ella la paña de la pulmón pero mira todos los hermanos un tanque mira el hermano mira el hermano todo es lo demás mire como tengo apuntado son cuatro y dos del 66 donde el 18 son los de la para 18 a fin que la tendré estos son amarillos más amarillos y más amarillos la blanca más amarillos hoy y es que no para ya vamos a terminar más amarillo la blanca más amarillo la blanca que no tengo niña que me queda una niña lo voy a estar ahí una niña me queda una un amigo mío que me pidió niña que le faltaba le voy a pedir que me la regrese por favor una y porque falleció una niña no sé qué voy a hacer pero bueno vamos lo que vamos bueno y malo rollo ya vamos a terminar por cierto por cierto hoy juega españa espero que gane la eurocopa la verdad no soy muy furbolero no voy a mentir pero espero que gane la eurocopa bueno aquellos palos lo tengo que sacar bueno que yo no la apuesto mire y esto son robo a la blanca lo de la madre sola acordáis ahí lo tenéis madre sola madre sola mirad los padres solos a esto de aquí van para allá que los voy a echar ahora con ustedes pues bueno señores el vídeo que yo sé que el vídeo que llevamos tres minutos de introducción pigmentación los 45 días real o no real vamos a ver vamos a empezar vamos a empezar por qué porque se dice 45 días porque una fecha más o menos relativa es decir vamos a ver cuando se echa en teoría la teoría en españa se echa san valentín vale el 14 de febrero en teoría se emparea los paros es de una fecha relativa relativa hay gente que la adelanta y gente que los traza pero más o menos el 45 días porque se hace porque es más o menos un término medio entre el frío el calor y cuando empiezan a mudar los paros vamos a empezar porque vamos el relativo es porque mudan nuestras aves pues muy claro cambio de luz ciclo de luz y de temperatura que lo que pasa que cuando más frío hace más tarda en muda porque lo que están mudando lo que están mudando es para el ciclo nuevo o pasar la calor viene viene la calor muda y ya les sale el plumaje de adulto para pasar el invierno estamos a creo que estamos de acuerdo qué es lo que pasa viene la calor cuando más calor hace antes empieza la muda por eso juan tu cuando pigmenta los paros pues mira voy a decir la verdad a ver si alguien me sigue relativamente cuando el paro tiene dos dedos dos dedos mira claro y no voy a hacer las cuentas 4 de junio no sé más 12 y 16 más 12 16 17 17 17 esto tiene exactamente 30 días este paro estoy a pagar para una mirada por ahora lo voy a explicar por qué mirar se ve lo que es dos plumas de muda está ahora mismo a empezar a mudar cuánto tiene 30 días de vida tiene ese ejemplo por ejemplo es bueno que os enseño 30 días de vida entre más calor antes mudan por eso dice 45 días no yo los haría mudo un poquito más porque es un pepino para dios qué bonito es eh de verdad eh pluma preta bonita nuevo eh bueno cabecita redonda en fin y para que lo veáis aquí lo estoy el ejemplo 30 días ya está empezando a tirar plumas los paros entre más calor antes muda es decir 45 días se utiliza a la grise por ejemplo a la blanca mosaico todo el que sea mosaico si tenéis esto echadlo antes porque están mudando mucho antes así que 45 días en teoría es relativo que no va a pasar nada pero ahora sabe lo que pasa os voy a explicar qué pasa con esto que si empezamos a darle pigmento que el pigmento no lo cogen no comer pigmento y mañana está en rojo no 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 comer pigmento y tarda en asimilarlo de limpieza de hígado una semana una semana y me una semana en asimilarlo empieza a expresarlo en la pluma a las dos semanas a las dos semanas empieza ya a ponerse rojo a las dos semanas y de mienta está tirando plumas y no no coge rojo y tenemos que dar una pinza de pila y sacarle todo que no esté blanco por eso 45 45 euros 45 45 días es una fecha intermedia pero entre más calor antes empieza la muda por eso os lo digo es experiencia mía ya me podéis rebatir ponerme en los comentarios que os parece esto vale y como siempre os digo mil millones de gracias gracias por estar aquí feliz domingo espero que españa gana la eurocopa y aquí seguimos con esto y esperando ahí que tiene mucha mucha pluma que mira que no paran de tira plumas y el capelito que está más caliente que que la perra carpeta pero bueno pues pedimos de mil millones de gracias y cualquier duda ponérmelo por aquí ya sabéis último día último día mañana lunes el último día que lo pondré último día de la rebada por favor aprovechate un 15% de descuento como los número uno mil millones de gracias que está por ahí feliz domingo y hasta otra vez los canarios hasta otro minuto un gran saludo y hasta el próximo vídeo hasta luego